Tengo hoy el mundo en mis manos, da suerte a un costal. Permiso. Tere no está en la recepción, por eso entré sin avisar. Sí. Yo la mandé a hacer unas cosas para que no te viera llegar. Pásale. ¿No crees que ya estamos haciendo demasiadas maniobras para evitar que los demás sospechen algo? Me vale. Me urgí a verte y no podía esperar a citarte en otro lado. Abrázame. Fabiola, ¿pasó algo? Explotó una megabomba familiar en mi casa. Y puede ser que eso ponga las cosas en otra perspectiva. Pero lo que yo necesito es otra cosa. Déjame cerrar la puerta. No voy a hacer que entre alguien. Licenciada. Perdón. Es que... Así está y pues yo se me hizo... Se entré. De abierta. Cállate y cierra. Bonita, no sé cómo decirle a mi mamá que no soy gay. Aguanta tantito con ese tema. Parece que Oliver tuvo una bronca en la prepa. Y acuérdate que hoy tenemos un picnic en el parque. Besitos. ¿Qué quieres? ¿Hablar con usted? De Carmen. Ni creas que vas a tener más ayuda, ¿eh? Confórmate con Mariluz porque no tenemos presupuesto para horas extras. Pues qué pena, pero yo no creo que eso sea cierto. ¿Me estás diciendo mentirosa? Yo creo que no es necesario hacer este tipo de... Yo necesito terminar mi proyecto a cómodo lugar. Y si no me queda de otra, pues... Híjole, voy a tener que hablar con el ingeniero. ¿Me estás amenazando? ¿Amenazando? ¡Chó! ¿Pero por qué haría eso? ¡Ah! ¡Claro, claro! Lo dice porque acabo de ver cómo se besaba con mi novio. Ey, 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 yo no soy el novio de nadie. Ok. Aquí todos sabemos que ese dizque noviazgo de ustedes es una farsa. Tú en la vida tendrías un novio como Mauro. Ey, ey, ¿qué pasó? ¡Ch-ch! ¡Ketty! ¡No te calles! Ok. ¿Y usted sí sabe que fue él el que me pidió que siguiéramos con todo el teatrito? ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque a usted también le conviene. ¿Ah, sí? ¿Y a mí cómo me conviene? Buenas tardes. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Se puso gris. Se fue el sol. Y ahora que la señora Carmen regresó, para mí es muy importante contar con su apoyo. Y la licenciada estaba justo por decirme que sí pueden pagar las horas extras correspondientes. ¿Y qué está haciendo Mauro aquí? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Yo? ¡Mauro! Mauro quiso acompañarme porque queríamos ver si entre los dos, como pareja, ¿verdad? Convenciamos a la licenciada de que me apoye con el sueldo de Carmen. Sí, sí, pa. Ya sabes cómo son los noviecitos nuevos. No pueden vivir el uno sin el otro. Bueno, yo no diría tanto así. Mauro, generalmente nosotros somos muy reservados. Pero bueno, si ustedes quieren saber detalles de nuestra relación, no tenemos ningún inconveniente. ¿Verdad, mi amor? ¿Mi amor? No, no, no hace falta. Y volviendo al trabajo, que es lo que nos ocupa, pues sí, sí, de verdad es indispensable. Ni modo. Le pagamos las horas extras a Carmen y a Mariluz. Es que es lo mejor. De verdad, muchas gracias. No se va a arrepentir de darme este apoyo. ¿Nos vamos, mi amor? Dice que ya nos vamos. Vámonos. Sí. Con permiso. Con permiso. Permiso. Novios nuevos, papá. Ya ves que... ¿Qué te digo? Cuando Alonso te robó el proyecto, ¿tú no tenías manera de demostrar que era tuyo? No, mis pruebas no eran todo lo fuerte que yo necesitaba. Porque a fin de cuentas, la investigación la empecé cuando yo iba a la universidad. Y como Alonso estudió conmigo, él también podría decir que fue algo que se le ocurrió cuando estábamos estudiando. Ah, entiendo. Pasaron muchos años juntos, ¿no? ¿Y? ¿Todavía sientas algo por él? ¿Qué? Oliver, pues, no está pasando un muy buen momento. Mi exesposo y yo no tenemos mucho de habernos separado. Bueno, al igual que usted, yo me divorcié hace poco. La diferencia con mi hijo, Juanpa, es que él no va por ahí buleando a quien encuentre a su paso, señora. Tampoco se trata de exagerar, señor Tinoco. Estoy segura de que fue un incidente sin importancia. Señor director, Juanpa está aquí. Que pase, por favor. Fueron tres puntadas. ¿Y ahora qué piensa? ¿Le parece que esto es algo sin importancia, señora? ¿Sí te das cuenta que a veces eres demasiado directo? Sí. Pues, la verdad, no entiendo a dónde vas con esas preguntitas. Y menos de mi vida personal y de Alonso. Para mí es un hecho que las mujeres, cuando se enamoran, en términos generales, no piensan. ¿Qué estás diciendo? Por eso es tan fácil tomarles el pelo y que no se den cuenta de ciertos detalles que saldan a la vista. Si ya tenías algunas alertas, igual estabas ciega de amor. Bueno, ¿en qué concepto nos tienes a las mujeres? Hablas como si el amor nos volviera estúpidas. Lo dejaste tú, no yo. Renata. ¿Qué? Yo creo que esto, ¿no? Tú, yo, o sea, esto se tiene que terminar ya. Ay, por fin estamos de acuerdo en algo. Yo también estoy harta, harta de... ¿Cómo era? ¿Esto? ¿Esto? Bueno, harta. El problema es que esto no lo tienes que ver conmigo, sino con la que te embarró ese color de labial que a ti no te queda nada bien y que sí es tu pareja de verdad. Así que mejor ve a hablarlo con Fabiola y arréglalo tú. Renata. Ay, ya. Ok, tú dime en dónde y nos vemos esta noche, Mau. Te lo advierto, niño. Si te vuelves a meter con Juanpa y tu mamá no te aplica un correctivo, a mí no me va a temblar la mano para hacerlo. ¿Ya lo escuchó? ¿Ya está viendo? No me estoy amenazando a nadie. Por favor, ya salimos. Ya salimos, ya salimos. Ya vamos, de veras. Cualquier cosa conmigo, conmigo. Vamos, hija. Ándale. Vámonos, mi amor, vámonos. Ay, a este parque venía un chorro con mi tía Bárbara, tú. ¿Ah, sí? Cuando vivíamos juntas, bueno, antes de que se derrumbase la casa, porque pues ahora seguimos viviendo juntas nada más que en el depa, ¿ya sabes? Porque ella anda de viaje por allá por las Europas y está me andando enseñando cosas, verás, mira. Bonjour, we see. We see, ¿cómo se va? ¿Cómo se? Sama, sama. Bueno, bueno, además de que venías aquí con tu tía Bárbara, ¿qué tiene de especial este parque? Digo, tiene lo mismo que los demás, ¿no? Árboles, bancas, personas. Tiene muchas ardillas. Ardillas también tienen los demás. Bueno, este parque tiene lo que lo va a rendir especial más bien es el día de hoy porque, pues, el plan es hacer un piquenique. ¿Un qué? Un piquenique. ¿Un picnic? Ah, un picnic. Bueno, voy a ir a un lonche, pues, con mis amigos que invité. Ay, no, Gema, no. ¿Qué? No, es que no me gusta que hayas invitado a tus amigos. A mí no me gusta convivir con personas que no conozco. A ti no te gusta convivir con personas que también conoces tú, ¿eh? Entonces, este, sonríe y pon buena cara para que sonríe que te buena onda. ¡Y ahí está! ¡Ay! ¡Ay, qué padre verlos! ¡Qué padre verlos! ¡Ay, la marionucha y el bloco número uno! ¡Qué feos, eh! No, no es cierto, qué padre. Hola. ¿Cómo estás? Rorro, mis amigos, mis amigos. Rorro, qué padre que está junta, de verdad. Hola, buenos días. Nachis. ¿Qué? Yo te conozco. ¿Qué? Perdón, pero necesitaba que habláramos. A ver, tú y yo nos traemos un relajo para que mi papá no sepa nada de lo nuestro. Y justo por eso, pienso que igual y sería mejor hablar sobre lo que tenemos y tomar una decisión sobre nuestra relación. ¿Quieres que dejemos de vernos? No, 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 no. Aunque tú sabes que mi trabajo es mi prioridad, tú y yo nos entendemos y lo que hay entre nosotros no es solo onda física. No, no, claro que no. Y precisamente para evitar los problemas y que no se compliquen más las cosas con tu papá, decidí terminar con la tontería esa dedicando con Renata. Está perfecto porque... Ya lo pensé. ¿Qué te parece si mejor andamos en serio de una vez? O sea, más que como cómplices, como... ¿Como una pareja de verdad? Tengo mucho que contarte. Cosas que... me han hecho tomar nuevas decisiones. Ya sabes que yo me pensaba ir a vivir a Buenos Aires, ¿sí? Sí. Me imagino que lo que acabas de descubrir hizo que... te replantearas cosas de tu vida. Sí, sí. Me ha dejado de pensar en mi pasado, en mi presente, en mi futuro. Y justo hay algo del futuro que... que copa casi todos mis pensamientos. Tú. No puedo dejar de pensar en ti. Pero hay veces que ciertas complicidades vienen disfrazadas con otra intención y no es más que el primer paso hacia el amor. Hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado. Y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque me quiero y me amo.